No sabía nada que te abrazaba ¡Ay! Estaba con Peretra ¡Despierta! Ahí está Me quedé bailando Me quedé bailando La gente alegre es así La magia del circo Total, la magia del circo Qué lindo que estuvo el Servián No, me muero por verte en el Globo de la Muerte Ya está, creo que está nuestra productora A dos manos, ¿no? Trabajando Jueves o viernes se viene el móvil en vivo A mí igual me da un poco de miedito por tu integridad Pero sé que como son grandes profesionales no va a pasar nada Y como es mi integridad, menos, ¿no? Lo único que lamento es que yo me voy a tener que quedar a Paul No va a pasar nada, Miguel Pero por las dudas nos quedamos con Julito acá haciendo el programa Porque... Ay, no, Dios mío Bueno, ¿sabés qué te digo? Sí Que se viene una luna nueva ¿Qué me traerá la luna? ¿Qué se viene con la luna nueva, Caro Fonseca? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Por Dios, mirá lo que es una llama encendida Una llama encendida Mirála Siempre combinado con negro, ¿no? Para hacerle honor al martes de pastillería Claro, y no falla, ¿no? Lo bien que haces Infalible Y, mire, que no... Varias viandas están prontas Mirá Jimmy trajo una pequeña Una chiquita trajo Sí O sea, son muchos de familia, Ro Ese es el tema Debe ser Bueno, ¿qué nos trae esta luna nueva? Tenemos una luna... Una luna linda Una luna nueva En un signo como cáncer Cáncer habla de mi familia Habla de mi parte más sentimental Pero como interno, ¿no? Esa cosa de mis raíces también Cáncer, que estamos transitando su temporada Que es una luna que está... Es importante porque está en el medio de dos lunas llenas Y las dos en Capricornio O sea que es una luna que viene muy potenciada Son inicios a nivel familiar A nivel emocional también Es como... Es un buen periodo para amigarme, ¿no? Si de repente de familia yo tuve algún tipo de inconveniente O un entredicho Es como el momento para... Para cualquier signo Para cualquier signo Ahí está Para tener un acercamiento, ¿no? Esa cosa de perdonar De acercarme a mi familia De reconocer mis raíces Es excelente momento Mirá Para eso A ver ¿Cuál es la clave de esta luna? Actuar desde un lugar de pertenencia, ¿no? En eso que vos te sentís identificado Porque estamos hablando de la familia Claro Y la familia va a tener muchísimo que ver en este momento Para todos los signos Y si quieren hablamos así rapidito de todos los signos ¿Cómo no? Sí, cómo no Me gusta la idea Sí, además tenemos un morer que está pronto para escuchar cada uno de los celos No, no Porque ¿sabés qué pasa? Se puso la VIP Es la luna de él Se acomodó el tiempo Es la luna de él Pagó VIP No, no Te digo más Es una cosa Pagó VIP con consumición Y eso que no traje el café para hacerle la borra de café Sí, sí Eso que no traje No, no lo tenemos en pantalla Pero es un morer sentado Pasalo lindo Con un plato tosta Y comiendo así tranquilamente ¿Está rico? ¿Le quedó rico morer? Quedó estupendo Un pastelero de primera Ustedes sigan No, no, no A ver Para todos los signos Es un alfiler Mira qué hermoso Lo que pasa es que él es canceriano Y él está a punto de su vuelta al sol O sea, no le falta nada Opa Semana que viene Y cuántas vueltas ya, ¿no? Está mareadísimo, te digo Está mareadísimo Es como el lobo de la muerte, Julito No sé cómo No, no Ay, yo no te puedo creer Me dio la gente que no va a comer torta Qué genial No, no, pará, pará Es maravilloso ¿Vamos a ver la imagen de morer? No, no No, no, no Es maravilloso Ahí me encanta Me encanta ahí Soy como 3D Mirá, me hago No, no Así que vas Comés rojel Con chocolate Y quedás así Me encantó Por ejemplo, para él es sumamente importante Porque él es canceriano Entonces tiene eso, ¿no? Es como un nuevo inicio en la vida ¿Cómo me manejo en mi vida? ¿Cómo manejo? ¿Cómo gestiono mis emociones? Horrible Horrible dice ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo me brindo al otro? ¿No? Es como abrirme Todo dar Es un amor Un amor de persona Intimidad, por decirlo de alguna forma Esa cosa de decir Bueno, voy a hacer las cosas de una forma distinta Vamos a ver qué significa para cada uno de los signos Por favor, por favor Sí, sí, por favor Bueno, para los arianos es una excelente oportunidad Porque hay inicios en todo lo que tiene que ver con la familia Con el hogar Puede ser que se mude en un nuevo integrante Mucho movimiento a nivel familiar También puede ser que venga, no sé, algún tío O a alguien de la familia que hace mucho que no ven Algún tipo de reencuentro Es como una lunación donde yo voy a plantar la intención En temas que tengan que ver con mi casa, con mi familia Que sea para eso, ¿no? Para un mejor bienestar para mi casa, ¿no? Bien Puede ser una remodelación también, ¿eh? Una remodelación Perfecto Bueno, para los Tauro es un momento que va a estar bien Es como mucho movimiento Se activan las comunicaciones para los Tauro Y es como una gran oportunidad Para todos los Taurinos para estudiar Para aprender idiomas Para aprender comunicación acá con el señor Arispe Por ejemplo Es como un momento que los va a ayudar Todo lo que sea a poder gestionar Eso de sacar, de comunicar cómo me siento Y qué es lo que quiero Es un excelente momento Sé que hay que intencionar Está bueno para hacer de repente algún tipo de terapia Que me ayude a comunicar y hablar lo que estoy sintiendo ¿No? A poder decir Para los... ¿De quién te acuerdas? Ella es como que se acuerda de gente, me parece De mí misma Ah, porque ella es ascendente Tauro Ah, porque yo soy ascendente Yo soy ascendente Tauro Pero te afecta a todos Exacto Todos los signos Está bien Para los Géminis Terapia Para los Géminis Los nuevos inicios están marcados en La forma de comunicar lo que tengo para hacer Por ejemplo Si yo tengo una habilidad ¿No? Sé hacer, sé cocinar Y de repente Sí No estoy comunicando que quiero empezar a vender viandas A mis compañeros de trabajo Bueno, es una buena luna para intencionar ese proyecto personal Ah, bien Que genere dinero Es como de alguna forma Potenciarlo Valorar Pero sobre todo viene por el tema del merecimiento y del valor Ay Valorar esto que yo tengo para dar ¿No? Para ponerlo arriba de la mesa También viene bien para la parte amorosa Mirá Y para los cancerianos Que lo tenemos acá, atención A Jadis Amore Breve porque ya le dedicaste 20 minutos ¿No? Al canceriano Está, al canceriano es así ¿A qué ir redondeando? Es como un nuevo inicio a nivel familiar Sí Y del... Quizás formar una nueva familia, ¿no? Ah, bueno Bueno, muy bien Te la dejo ahí Dejala ahí picando Vamos para los Leo Porque no sé cómo estamos de tiempo Sí, hay que ir rapidito Hay que ir muy súper Para poder lanzar los signos Muy súper rapidito Sí Para los Leo es un momento de finales Y los Leo traen ese tema de finales definitivos No se olviden que estás la luna Anterior a su luna nueva Por lo tanto, tiene que ver como finalizaciones Es como que le caen las fichas de ciertas cosas De gente que de repente yo creía como familia y de repente baja Vamos para los virginianos Virgo Tiene que ver con proyectos que se terminan Nuevos proyectos que comienzan Es como, ¿sabemos qué? Se terminan y comenzamos cosas nuevas Todo el horario Hay que focalizar en los proyectos que quiero que se manifiesten Vamos a ir a Libra Es un buen momento Bueno, los libranos, si quieren cambiar de trabajo Es el momento de intencionar con esta luna Porque se hace en un lugar que tiene que ver con mi labor Bien Así que para adelante Para los escorpianos Escorpianos, si querés viajar Es el momento de manifestarlo Es el momento de pedirlo Y es el momento de decir Bueno, quiero tal cosa Visualízalos Esa es la clave del éxito Para los capricornio Es un nuevo inicio que tiene que ver con mi pareja Con mi amor Con la persona que yo me comprometo No se olviden que también tenemos a Saturno Que está retrocediendo en Pisces Entonces, su regente es como ¿Querés seguirte comprometiendo con lo mismo o no? O querés cambiar Atención con las negociaciones y los compromisos que tengan Para los acuarianos Habla de vos Pero habla de vos Y te voy a mirar así Habla de vos Pero habla de Es el momento de hacer una apuesta a punto Con respecto a mi salud Y también a mi imagen No es que estés enferma O enfermo Tu diablo Ni Dios no permita Me encanta Es como No me preocupo Me ocupo Me ocupo de mi bienestar De comer mejor De estar bien De sentirme bien Ah, bueno, por eso ya lo vengo haciendo Bien, va por ahí Pero también puede llegar a la parte estética Que digas ¿Sabes qué? Me voy a ir al gimnasio Un quirófano Un quirófano Atención Claro, qué gimnasio Nada, me hago una lipo O sea, dejate de gimnasio Ejercicio Salud Bien Y sobre el final queda, ¿no? Y vamos a Pisces Pisces Hay inicios Pisces en todo lo que tenga que ver Con hijos Bueno, tu señora Con hijos Con familia Con proyección Con amor Con todo lo que Con eso que te dicta el corazón Y que te hace vivir Y brillar Y te hace sentir fabuloso Para todos es una gran luna Como siempre les digo Escriban Y pidan En voz alta Pidan Escriban Félix está pidiendo también a la luna Sí Están la pidiendo Que le cerremos a tiempo los bloques Está pidiendo Bueno Gracias Félix Gracias Karol Gracias Karol Un gusto como siempre Nos vemos en unos días Unos días